¿Se acuerdan del Grito de Llanero? ¿Cómo es el Grito de Llanero? Excelente. Ya aprendieron el Grito de Llanero esta noche en la plaza, vamos a ver si ya aprendieron también el Paso Básico de Llanero, ya se los enseñamos. Yo sé que esta noche va a haber muchos emparrandados. Cuando Orlando El Cholo Valderrama cante por ahí, Llanero, si yo en Llanero. Yo me imagino a los bogotanos parrandeando, ¿cierto? Elíasí, quiero contarles que la agrupación que viene a continuación viene de la tierra del río Tuba, viene de un municipio de Casanare que es de los que quedan más cerca aquí a la capital de la República y tengo el gusto, el honor de dejarlos en compañía desde Monterrey, Casanare, con el grupo infantil Cachilapo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.